Muy buenos días, Natalia. Buenos días, Diego Gómez. Buenísimos días. Y está con nosotros de nuevo Rosa Marín. Muy buenos días. Me alegra mucho que nos visite, Rosa. Muchas gracias, yo también tenía muchas ganas de estar aquí. Vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos, vamos a empezar con las canciones que les han tocado esta semana a Inma y a Laura. Una es una auténtica feria, ole ole, y la otra, una emperadora te lo juro yo. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. ¡Vean! Esta semana, como tú sabes, tendrás que hacer lo más probable dos temas. Uno es la primera fase, que yo te adjudico, y que va a ser Soy una Feria. Es una copla de Gracia Monte que tenía muchísimas ganas de cantar. En un duelo de amargos desconsuelos Estamos empeñados en la mía ¿Qué has pensado? Pues he pensado unas pocas, pero me he decidido por 13 de mayo. Me trae muchos recuerdos, porque es de las primeras que yo he cantado desde que tengo uso de razón. Y bueno, si Dios quiere, pues... Pues la cantaré el sábado que viene. Ay, 13, 13 de mayo Cuando me encontré contigo En esta ya semifinal de Pelos de Punta Tú vas a hacer seguramente dos canciones. Una es la primera fase del programa, que yo te asigno, y la otra que la vas a elegir tú. En primer lugar, vas a hacer Te lo juro yo. La verdad es que estoy súper contenta, porque ya me lo estudié para un reto, por si acaso íbamos. Y gracias a Dios no lo canté, lo han cantado ya compañeros míos, y estoy deseando cantarlo, porque es súper bonito. Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Dime tú ahora, ¿qué coplas has pensado para hacerla en segundo lugar, en el caso de que no quedes la primera y te libres del segundo tema? Yo he pensado que la que mejor puedo defender es la emperadora. Pues por si acaso voy a reto, he elegido un tema que es, como dice Pibes, una perita dulce, que es la emperadora. Y la verdad es que me sentí muy a gusto cuando la canté, y me gustaría volver a repetirla. Por reinar en los tablaos Me llaman la emperadora Y corremos los formados Mi fama de cantadora ¡Ay, Dios mío! Cuatro canciones, peritas en dulce, como decía Laura, y como dice Pibes Amador La primera, aquí todos somos una feria, en esta tertulia ¡Soy una feria! A ver, Diego Gómez Bueno, dos canciones de Rafael de León y Juan Solano, las dos primeras que ha encargado Pibes que interpreten Una de ellas, una gran creación de Gracia Montes La segunda, una gran creación de Concha Piquer y Marife de Triana Originariamente, Toñi va a decir qué era esa canción Ah, bueno, pues eso era un poema Sí, 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 lo hemos estado hablando esa mañana porque me ha llamado la atención y quería consultarle a Diego Como experto, para cuando nos vayamos de aquí irnos como si fuéramos una enciclopedia Perdón Y estaba, porque había leído que esta canción de 13 de mayo no se llamaba 13 de mayo Sino que hacía referencia en un poema que Rafael de León escribió a Concha Piquer y era 13 de julio y se llamaba de otra forma Se titulaba Así te quiero Mañana me voy a traer el libro y os lo digo De acuerdo, Diego A ver, Rosa Marín, estándate esta mañana en la tertulia ¿Qué te parecen las canciones que han elegido los concursantes si pide Amador para ella? A ver, pues yo te voy a decir la verdad Yo es que tengo una cosita especial con dos de las canciones que hay ahí ¿Con cuáles? Una es Soy una Feria, porque es de la gran Gracia Monte La verdad es que es una creación y eso es lo que estaba comentando antes cuando estaba viendo lo de Soy una Feria y demás Que cuando acabas de cantar Soy una Feria acabas destrozado Acabas un poco destrozado, decía Rosa durante el día Sí, sí, sí Y luego un paso doble que me parece, vamos, una gran creación que es la emperadora, ¿no? Que ha cogido la obra también O sea, canciones auténticamente para lucirse, ya que estamos en la semifinal y que hay que echar toda la carne en el asador Dos estilos completamente diferentes, uno es una rumba, muy alegre, muy... y el otro, bueno, pues algo más serio Te lo juro yo, qué gran canción, ¿no? Sí, que tiene muchísimas versiones ¿Cuántas versiones tiene, te lo juro yo, Diego? Que yo haya contado 26 26 versiones Que no es poco, y además por las grandes, ¿no? Una canción muy querida Algunos más grandes que otros, la verdad sea dicha, ¿no? Porque también hay algún que otro... No novel, ya tienen tirillos pegados por el escenario, como yo digo Pero estrellas de mucho fuste han cantado, te lo juro yo Y 26, contás de arriba a abajo 26, como el día que yo nací Vamos a hacerlo, la verdad, yo nací ¿Qué planeta reinaría? Lola de Córdoba, que nos está llamando Lola, buenos días Buenos días Buenos días, ¿cuál es tu opinión? Dinos Buenos días Buenos días Buenos días Pues nada, mi opinión es que me gusta la copla al reventar Ya, se te notó Soy coplera, coplera Tengo muchos años Ajá Conozco a Diego y le doy un saludo para Diego Gracias Que no se pone Diego Que cada vez está mejor ¿Para qué me voy a poner Diego? Que yo lo conozco como los buenos vinos, Lola, como los buenos vinos Ay, como los buenos vinos de Montilla Ahí estoy Sí, dos Montillas Oye, Lola, Lola, escúchame Ya que dices que eres una coplera Y que llevas toda tu vida escuchando coplas Tú nos cantarías Eso sí, un estribillito nada más, ¿eh? Un estribillito ¿Nos cantarías algo, Lola? Mira, yo he cantado mucho Pero ya tengo 80 años, hija Pues no sé tener la voz, ¿verdad? Una voz joven Para nada Yo conozco a Diego Porque lo conocí en la caseta de los rocieros Ajá Aquel año presentó a él al rociero más chiquitito Un niño de meses Sí, sí, sí Yo con una prima mía Qué memoria, qué memoria tienes, Lola Qué memorión Bueno, pues Mi familia toda de Málaga Yo nací en Málaga Soy bautizada en el Carmen Muy bien Soy perchelera, perchelera Hola, hola Pero me sigo aquí en Montilla, hija En la tierra del vino Muchísimas gracias, Lola Este aplauso para ti Muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros Y que cumplan muchos más Que llevan mucho Todo muy bien los 80 años Sí, señor Seguimos con el resto de canciones, señores En estas nuevas coplas tenemos Amores queridos, amores reñíos Noches en velas Soledades Sienes Ojeras Y flores Yo vendo flores Que Cantarina me levanta esta mañana Vean Una canción que no ha hecho nunca En el programa que se llama Tientos del reloj Es un pedazo de tema Y la verdad es que Que me gusta bastante Y mira, pues Pibim me lo ha asignado, ¿no? Cuando se marcha de casa No le pregunto a dónde va ¿Qué canción elegirías tú? No, no Tú harías No me quieras tanto El segundo tema que he elegido para reto Pues No me quieras tanto De Concha Piqué ¿Por qué? Porque tiene una historia magnífica Yo tenía 20 años Y él me doblaba la edad En mis cienes había noche Y en las suyas madrugadas He asignado una copla Que tengo entendido que le gusta mucho a tu madre Y que se llama La Ruiseñora Un paso doble muy bonito Una letra muy sentida En la cual habla, pues, de un amor Y un poco de malos tratos En la taberna del final se estaba Entre guitarra y anís de mora Pues yo he elegido, además la tenía muy clara La canción es Pregón de la Gitana Una canción que para mí es otro reto Que es el Pregón de la Gitana En el cual yo me quedé con esa espinilla amarga De que no me salió lo bien O no salió lo bien que se podía hacer la canción En esta semifinal Vas a ser el único cantante que estrene una copa Se llama Solea Una canción que canta Marifé de Triana Para mí la más grande Entonces es un orgullo volver a cantar Otra vez por Marifé, ¿no? En un rinconcito del patio bandera Allí en mi sevilla un día no sé ¿Qué has escogido? Pues si tengo que cantar en el reto una canción que cante ya, bueno, evidente no Pero fuera de concurso, la bien paga Para mí es una de las grandes canciones, una de las grandes coplas Conocidísima copla, la bien paga la que ha elegido Miguel Ángel Vamos a empezar por la primera Tientos de reloj ¿Qué os parece, compañero Diego Gómez? Es una canción muy bonita Una gran creación de Estrellita Castro Que llevó al disco también Marifé de Triana Y Rafael Farina Que yo recuerdo así a bote pronto Además incluida en un espectáculo famosísimo Romería, como antes Diego nos contaba, ¿verdad? Que fue un gran éxito Donde presentó a Miguel de los Reyes Yo quisiera decir una cosita A ver, Rosa, dinos Y es que ha dicho que es una canción que no se ha cantado en Se llama Copla No se ha cantado en esta edición Porque las pasadas que yo recuerdo Que mi compañera, gran artista, gran voz, Mari Carmen Abad Cantó los cientos de reloj y de a la vie Fíjate, ahí está puntualizando Rosa Marín para mala memoria Que tuvo pibes ahí esa tarde Acaba con lo suyo Rosa, ¿tú nos regalarías un pequeño estribillo con tu maravillosa voz? ¿Verdad? Le pedimos a Rosa que darte Sí, de los cientos de reloj Y me ha asustado una mejita, ¿eh? No, no, la que tú quieras La que tú quieras Bueno, pues mira, antes Yo sé que yo hablo mucho Pero antes se lo quiero dedicar a mi gente de Internet Que me piden las canciones Para cuando vayan a ir a la vida A los internautas A los internautas ¡A la vida! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.